497 empresas privadas fueron intervenidas este año por el gobierno. Esto lo informó Carlos Larrazado, el presidente de Conindustria, quien agrega que 85% de las industrias tienen problemas para conseguir materias primas. Liz Flores nos informa. El presidente de Conindustria mostró cifras que indican que desde 1994 hasta ahora, 1.087 empresas fueron intervenidas por el gobierno. Esto afecta de manera significativa el clima de inversión, afecta de manera importante el abastecimiento de productos. Ya hemos visto casos muy emblemáticos donde todos los sectores que van tomándose, los ciudadanos empiezan a tener problemas para conseguir esos productos, problemas para conseguir cabillas, problemas para conseguir café, problemas para conseguir cemento, problemas para conseguir leches. Carlos Larrazado afirma que la producción en las fábricas aumentó la mitad de lo que creció el resto de la economía. Algunos sectores como el textil, automotriz y calzado registran caída. Ya prácticamente el 85% de las empresas nacionales que hemos encuestado, y esta encuesta es a nivel nacional, incluye más de 300 empresas pequeñas, medianas y grandes, reflejan dificultades para obtener materias primas, ya sea de las empresas básicas de Guayana, ya sea de Pequibén, ya sea de las diferentes empresas que el gobierno ha ido tomando, interviniendo o estatizando. Carlos Larrazado afirma que las importaciones aumentaron 21% y podrían alcanzar 45 mil millones de dólares. Además informa que la inversión privada es actualmente 25% de lo que era en 1998. Liz Flores, Noticiero Benevisión.